Desde que el turismo es un componente más de la vida diaria y de la industria de Cazorla, el municipio se ha sabido adaptar a la perfección a las nuevas exigencias de un mercado cada vez más amplio. Igual que en zonas de sierra proliferan los alojamientos rurales, en el casco urbano se han erigido hoteles de gran calidad que prestan una atención exquisita. Gloria Mendieta, del Hotel Ciudad de Cazorla, nos cuenta los entresijos de este establecimiento. Bueno, pues lleva 10 años, en la actualidad empezamos en agosto, hace 10 años. Instalaciones con las que cuenta, pues bueno, está el hall del hotel, 35 habitaciones, tenemos piscina, bar, restaurante, cafetería y un salón para convenciones, en fin, toda clase de eventos, bodas, botizos, en fin, comuniones, toda clase de eventos. Su emplazamiento en pleno centro de la ciudad, en la Plaza Corredera, le hace ser referencia en la vida cotidiana de vecinos y visitantes. El personal y las instalaciones están preparados para acoger a cualquier tipo de turista y darle un servicio que no puedan olvidar. La persona que se acerca por esta tierra sabe de la experiencia de establecimientos como este, donde el único objetivo es lograr una estancia agradable y que los huéspedes repitan. Hombre, este hotel, pues bueno, aparte de dar servicio, como lógicamente, su nombre indica, de hostelería, ¿no?, de hospedaje y tal, ¿no?, pues luego siempre informamos al cliente de la amplia gama que hay aquí, pues para, de actividades, ¿no?, para hacer, hay gracias, hombre, nosotros sobre todo somos más conocidos por el Parque Natural de Cazor, La Segura y Las Villas, pues siempre se le informa al cliente porque por encima de todo vienen a conocer el parque, ¿no?, natural. Entonces, bueno, pues se le explica todas las actividades que pueden hacer aquí, tanto, pues yo que sé, excursiones en 4x4, excursiones a caballo, rutas, senderismo y, bueno, la gastronomía que también es bastante importante por esta zona y, bueno, y bastantes cosas más porque en realidad es que hay mucho para ver, ¿no? El ciudad de Cazorla cuenta con un restaurante-cafetería homónimo que complementa el servicio hotelero con una oferta gastronómica que se aprovecha de las exquisiteces culinarias de una cocina con mucha solera. Su gerente, Pepe Puerta, nos hizo un repaso por su menú. Nosotros todas las semanas preparamos un menú, siempre con algunos platos típicos, tanto de primero como de segundo. Y luego ya lo que es en el tema de la carta, pues ya sí solemos tener más platos, ya no solo de aquí, sino de varios sitios. Pero los platos más destacables pueden ser, por ejemplo, las migas serranas, por ejemplo, el paté, tanto de ciervo como de perdiz. Y luego ya, pues lo que es en pescado, pues la típica trucha. Y luego, pues tenemos ya lo de las carnes, que pues, sobre todo las carnes de monte, tanto de ciervo como de jabalí, todas preparadas de distintas formas, de distintas maneras. Con las propuestas que ofrece la gastronomía típica, más las creaciones propias que cada vez se demandan más, el restaurante Ciudad de Cazorla solo tiene un objetivo. Que el cliente se vaya con una buena sensación en el paladar y en el trato, y que la difunda en su lugar de origen. El que venga aquí no se sienta, pues, como el que va a un sitio así frío y de una manera muy autónoma, sino que se sienta precisamente lo que usted ha dicho, como en casa. Es decir, intentamos dar un tipo de servicio, pues, dar una confianza, dar un servicio para que el cliente siempre se sienta a gusto. Es decir, que, mire, que a mí las migas estas son de por aquí, pero esto a mí no me gusta. Pues no pasa nada, se le cambia por otra cosa y ya está. Siempre hay que, por lo menos, nuestra idea es eso, de que la persona que venga aquí, por supuesto, cuando salga por la puerta se vaya totalmente satisfecha, no solo de la comida, porque yo creo que esto, al fin y al cabo, no se centra todo solo en la comida, sino el trato personal con la gente, para mí es muy importante.